Música Plazas, calles estrechas que unen unas con otras, hacen que este lugar sea conjunto histórico-artístico. Nos encontramos en la provincia de Burgos, en la localidad de Covarrubias. Un lugar medieval importantísimo en Castilla y León, quizás el mejor, y desde luego también importantísimo en España. Las casas tienen una estructura parecida. Todas tienen tres plantas, la planta de abajo está hecha en piedra, y el resto están hechas en adobe con entramados de madera. En la parte de abajo vivían los animales, que aunque parezca algo insalubre, desde luego era lo que aportaba calor a ese primer piso donde se encontraba la cocina y las habitaciones. Y el desván, que era el lugar donde guardaban las provisiones y esos productos del campo, que ellos sacaban año a año. Ciudad que estuvo amurallada hasta el siglo XVI, aunque nos quedan todavía partes de muralla. Yo ahora mismo estamos en una de ellas. Pero el divino Vallés, que era el médico personal de Felipe II y natural de aquí de Covarrubias, por una peste que hubo muy importante, mandó derribar estas murallas para que el pueblo se pudiera ventilar y así la gente poder sanarla. Pero ya les digo que todavía pueden encontrar lienzos importantes. Bien, vamos a callejear por sus calles, vamos a ir viendo casas. Una de las más típicas es la llamada Casa de Doña Sancha, que es del siglo XV, donde vamos a ver perfectamente esto que yo les he contado y además cómo aprovechaban el calor del sol cuando era invierno y cómo se protegían de él en verano. Queridos viajeros, estamos en Covarrubias, lugar excepcional para venir a hacer turismo, para venir a conocer, para que los buenos viajeros no se pierdan detalle. Esto es Tiempo de Viajar, comenzamos. Estamos ahora en la plaza de Doña Sancha, porque aquí se encuentra el torreón de Fernán González o bien de Doña Urraca, llamado de las dos formas. Es del siglo X. Anteriormente había otra edificación, pero esta ya es la que sobrevive desde ese siglo. Bien, como ven, está hecho con una piedra enorme, tiene una base rectangular, tiene unas medidas en la base de 10 por 14 y siendo más estrecha en la parte alta. Llegamos a 11 por 7 y medio. Bien, se llama de Doña Urraca también porque cuenta la leyenda que aquí estuvo encerrada y aquí fue emparedada por su padre. Esto fue como castigo por los amoríos de Doña Urraca con un pastor. Ha servido como torre vigía siempre, como paso de la arlanza para poder vigilarlo. Si vemos, en la parte alta tiene un tejado de teja roja. Esto es nuevo, porque anteriormente estaba almenada. La entrada de la torre estaba en un segundo piso, por lo tanto era necesaria una pasarela para poder acceder a ella. Bueno, pues un lugar emblemático, que quizá la imagen que nos da Covarrubias, cada vez que la podemos ver en un póster, en una fotografía, será esta torre. Esta torre desde esta plaza, rodeada de murallas y donde se puede acceder y se puede subir. Desde arriba, pues las vistas lógicamente inmejorables, sin lugar a duda. Así que recordamos, del siglo X, la torre vigía, la torre defensiva de Fernán González. No nos olvidemos de este monumento tan importante y al lado de la colegiata. No nos olvidemos de este monumento tan importante y al lado de la colegiata. Bien, estamos en la plaza principal, la plaza mayor, donde se encuentra el ayuntamiento. Y este edificio, que hoy día actualmente, en la primera planta, ocupan las dependencias municipales, fue uno de los palacios de verano del conde Fernán González. Es del siglo XII y prueba de ello es una de las puertas laterales que todavía quedan. Lo más importante de este lugar es que, desde aquí, se pueden ver todos los actos propios que se celebran durante el año, de todas las festividades, tanto la Matanza como la Semana Santa, como el Mercado Medieval. Todo eso ocurre, aparte de en muchas calles de esta localidad, ocurre aquí, en esta plaza donde nosotros nos encontramos. Por lo tanto, no podíamos pasar por alto este edificio del ayuntamiento, antiguo palacio románico del siglo XII. Estamos en el monumento más importante de Covarrubias. Es la ex-colegiata de San Cosme y San Damián, hoy iglesia parroquial. Bien, este edificio, fíjense, que tenemos que hablar desde la época visigoda, en el siglo VII. El rey Chindas Vinto mandó hacer un edificio religioso, que más tarde sería reemplazado por otro en estilo románico. Pero que de eso no nos queda nada. El edificio que estamos viendo ahora es del siglo XV. Así que lo que sí que vemos es ese gótico tardío, pero purísimo, que encontramos en las tres naves que tiene esta iglesia, en esos arcos tan apuntados y la altura, por supuesto, de la nave y bóveda. Un lugar especial y excepcional. En la parte del fondo, bajo coro, tenemos un coro detrás de una maravillosa reja y un órgano, un órgano del siglo XVIII, que es una verdadera joya. Es el más antiguo de Castilla, que sigue sonando, sigue funcionando. Esta iglesia contiene también más de 30 enterramientos de gentes importantes. Tiene cuatro capillas y esas capillas eran funerarias, capillas para esas familias que mandan construirla para luego ser enterrados en ellas. Pero de los enterramientos, los más importantes, que están en el altar mayor, vamos a encontrar el del buen conde Fernán González y el de su esposa Doña Sancha. Aquí están, una verdadera joya, el de Doña Sancha, que estamos hablando de un sepulcro romano. Una verdadera preciosidad. Y justo detrás, antes de llegar a ese retablo del altar mayor, tenemos a tres infantas enterradas ahí. El retablo del altar mayor es otra verdadera joya. Como la iglesia está dedicada a San Cosme y San Damián, pues son los dos santos que están en el centro, flanqueados a un lado por San Pedro y al otro por San Pablo. Y la curiosidad de este retablo es que termina con la asunción de la Virgen. También es una verdadera preciosidad. No quiero dejar pasar por alto y que se fijen ustedes en el púlpito. Es de piedra policromada, así que fíjense bien en él. Y tenemos mucho más que ver. Vamos a pasar ahora al claustro del siglo XVI, donde está el sepulcro de la princesa Cristina de Noruega. Y luego vamos a tener la oportunidad de ver la joya de Cobarrubias, pero eso será ahora mismo. ¡Gracias! 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 Hemos pasado por este magnífico claustro. Claustro procesional, servía para hacer todo ese tipo de procesiones que a lo largo del año la liturgia mandaba. Y por lo tanto el sitio es estupendo. Se conserva fenomenal, una bóveda estrellada impresionante. Y desde luego esas ventanas con sus celosías que desde cada ángulo nos ofrece una visión diferente. Es una verdadera joya. Bien, pero yo les quiero enseñar otra joya. Esa joya es este tríptico que representa a la adoración de los reyes magos del año 1500 y de Gil de Siloé, maestro de Cobarrubias. Nos vamos a fijar bien en él. Vamos a ver que es una tabla de cuatro por tres. Vamos a ver cómo están representados los reyes, la Virgen, San José, el Niño. Bien, entonces están representados tres continentes a través de tres de los reyes. El rey europeo es el que está de rodillas ante el Niño. El rey que representa al continente africano, si se dan cuenta, tiene un detalle muy curioso anacrónico, que es que ya lleva colgada la cruz. Y el rey asiático que está perfectamente representado con esos rasgos que corresponden a su continente. Y como en un segundo plano la imagen de San José y la imagen de la Virgen con ese estilo de dama inglesa ya del Renacimiento magnífico. La policromía perfecta. Y luego curiosidades. Por ejemplo, el perro que está en la parte de abajo. Cómo encontramos también, no la figura entera ni del buey ni de la mula, pero sí sus cabezas que forman parte de toda esta escena que se está representando. Es una verdadera preciosidad. Queridos viajeros, que sepan que la visita a esta ex colegiata actual iglesia parroquial y a todo lo que ustedes pueden ver en este lugar, claustro, museo, todo lo que ustedes pueden ver es guiada. Que los martes es el día que cierran, al contrario del resto del mundo. Los lunes, que sepan que está abierto por si tienen ustedes la oportunidad. Martes siempre cerrados y luego ya de miércoles a lunes tranquilamente. Y de verdad que merece la pena acercarse y ver tantos detalles y tanta historia como guarda un edificio tan bello como es este. Delante de la colegiata está la escultura de la princesa Cristina de Noruega. ¿Y qué hace esta mujer aquí? Bueno, pues es que en 1258 hay un acuerdo entre el rey de Noruega y el rey de Castilla, Alfonso de Cimbol Sabio. Ya saben, intereses políticos del reino de Castilla en aquellos momentos. Y esta mujer se la traen muy joven desde Noruega para casarse con el hermano de Alfonso de Cimbol Sabio, el infante don Felipe. Bien, el infante don Felipe había sido abad de esta iglesia, de esta colegiata, y vivía en Sevilla. Ellos se casan en Valladolid, en la colegiata de Valladolid, e inmediatamente se trasladan a Sevilla. Dicen que el clima sevillano no le asentaban nada bien a esta princesa, que añoraba mucho sus montañas y su paisaje noruego, de forma que a los cuatro años de ese matrimonio muere ella sin descendencia. Dicen que muere una enfermedad, pues realmente muere de pena. Y su marido, el infante don Felipe, quiere que ella repose en esta colegiata. Y en el claustro podemos ver el sepulcro donde están sus restos. Cuando se ha abierto, pues sí que se ha visto que hay una mujer muy alta, casi del metro ochenta, que sus ropajes están incorruptos y que todavía hay cabello rubio que podemos ver, y ella está prácticamente momificada. Pues esa es la razón por la que nosotros estamos haciendo este homenaje a la princesa Cristina, para que ustedes sepan también por qué está dentro enterrada y por qué está aquí fuera la escultura de esta bellísima mujer. Aquí nace el doctor Vallés, el divino Vallés, médico personal de Felipe II. Felipe II padecía de gota y sufría fuertes, fuertes dolores. Pero su médico podía aliviarle y normalmente le aliviaba bastante, así que él, en agradecimiento, mandó construir este archivo. Archivo que funcionó hasta el siglo XVIII, porque en esa fecha se trasladaron todos los fondos que tenía al archivo de Simancas, en la provincia de Valladolid. A partir de ahí quedó como dependencias municipales y ahí es donde se encuentra la oficina de turismo. Ya saben, lugar imprescindible para comenzar nuestra visita por un pueblecito que nos parece muy pequeño y que va a ser muy fácil, que ciertamente es muy fácil de visitar, pero si no cogemos documentación no nos podremos enterar realmente de lo que estamos viendo y la historia que tiene cada uno de sus rincones. Desde 1830 está funcionando el restaurante Galim, está en la Plaza Mayor de Covarrubias, así que es el lugar que nosotros elegimos para comer y para recomendarles a ustedes. Un lugar excepcional donde se come fenomenal. La quinta generación es ya quien está gestionando actualmente el restaurante, siempre ha estado dentro de la misma familia y la cocina es casera y desde luego con la mejor materia prima que podamos encontrar y siempre de aquí, de Covarrubias o desde luego de la tierra en sí mismo. Les voy a contar un poco cómo pueden ustedes comer aquí. En principio hay un menú diario de lunes a sábado incluido, con diferentes platos de primero, de segundo, el postre para que ustedes elijan. También existe un menú degustación que hay todos los días. Ese menú degustación consta de una sopa castellana, estupenda y bien calentita, de un buen lechazo asado con su ensalada y también unos pinchitos de morcilla y de chorizo que no pueden faltar con el buen vino de la tierra, que tiene ahora ya denominación de origen los vinos de esta zona de la Arlanza. El postre y todo lo que ya sea necesario, pues eso también lo pueden ustedes pedir porque lo tienen todos los días, castellano puro y duro. El plato por excelencia típico de Covarrubias es la olla podrida. Se hace con alubia roja, alubia pinta de aquí, de Covarrubias, que es muy tierna. Es un plato que se hace con mucho cariño y durante muchas horas a fuego lento y donde esas alubias van acompañadas de costilla, tocino, chorizo, morcilla, morro y después un relleno. Bueno, esa, un plato único sin lugar a duda, pero bueno, si alguien se atreve con más, desde luego pueden hacerlo. Luego ya la amplísima carta que ellos disponen para que ustedes puedan tomar lo que realmente les pueda apetecer. Por ejemplo, les propongo pescados, pescados del día, pues aquí estamos viendo un rodaballo, el bacalao, el bacalao en pimperrada que le hacen excelente, los pimientos rellenos de salmón y gambas, la carne excelente también de aquí, de este pueblo, excelentes chuletas que ustedes van a poder degustar de ternera buenísima. Las chuletillas de lechazo, donde se está viendo que es verdadero y auténtico lechazo y además con la IGP propia de tierra de sabor aquí en Castilla y León. Bueno, pues esos serían segundos platos que ustedes pueden elegir. Para empezar, también les podemos recomendar un paté, un paté casero que hacen y que con todo el cariño del mundo, con un pan tostado para que ustedes lo puedan untar y degustar en lo que viene esa comida. Que sepan que hay menú infantil, menú pues además, las cosas que comen los niños, pues una sopa de fideos o unos macarrones con tomate, un poquito de lomo con patatas, el postre, el yogur, fruta, lo que les pueda apetecer, pues aquí no tienen problemas para que los niños coman. Y luego el postre, pues los postres también tienen una amplia gama, son caseros, una cojada con miel de aquí, de covas rubias, el arroz con leche, excelente, el flan de yema, buenísimo, la tarta de queso, un mousse de chocolate, todo eso casero, y los canutillos de las monjas o bartolillos, que así les llaman. Bien, en este lugar, como les digo, tan céntrico en la Plaza Mayor, este restaurante cuenta con dos comedores, así que pueden venir tranquilamente, que mucha gente es la que se acerca a degustar estos platos estupendos, pero mucho sitio también es el que les ofrecen, y que sepan que al mismo tiempo tienen habitaciones, habitaciones estupendas y preciosas y muy limpias, que eso es muy importante, también aquí en este mismo sitio, por si ustedes se quieren alojar y venir a pasar el fin de semana a la zona. Bien, pues queridos viajeros, el restaurante Galín, para mí es el elegido en este viaje de hoy, y el recomendado para todos ustedes. Dejamos a Trascovarrubias y muy cerca encontramos Santo Domingo de Silos, y hasta aquí nos acercamos. El cambio de tiempo es radical, han entrado unas nubes que nos traen un poco de agua, incluso en esta zona de las montañas, del medio Arlanza, pues también encontramos niebla. Bien, en Santo Domingo de Silos, lógicamente vamos a ver el monasterio, el gran monasterio con toda su historia, pero este paraje natural no me lo quería perder por nada. Estamos en la Yecla, está a tres kilómetros de Santo Domingo. Una vez que llegamos a la población hay unos indicadores que nos dicen el desfiladero de la Yecla, pues este es el lugar. Bien, van a encontrar, vengan despacito por la carretera, porque van a encontrar un punto en una piedra que les pone bajada. Bajada a este lugar, porque es que si no, no lo van a poder ver ustedes. Este lugar donde se ha hecho esta pasarela, para que nosotros podamos disfrutar de estas imágenes y de este paisaje impresionante, donde realmente sobran las palabras. Millones de años ha costado el poder hacer todo esto, que todo esto lo ha ido haciendo el agua y el viento. Van a ir paseando en función de la época del año, encontrarán cascadas o no, más agua en la parte del afluente que pasa por aquí, o no, como nosotros encontramos ahora. Pero desde luego el lugar ideal y fantástico. Este es un sitio también donde la cría del buitre negro es muy importante. Y de hecho es muy fácil verles volar según levantamos la vista un poco hacia las cumbres más altas. Como les digo, queridos amigos, este sitio fantástico, creo que poco hay que explicarles. Ya ven que es un desfiladero muy tupido, muy cerrado. Hay sitios que no habrá más de dos metros de anchura y el resto es sobre las palabras. Disfrútenlo a través de estas imágenes y desde luego no se lo pierdan, porque es una zona especial aquí en la provincia de Burgos, en Castilla y León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!